El emesista Samuel García finalmente reveló cómo será el inicio de su precampaña por la presidencia y anunció que lo hará sin dejar la gubernatura de Nuevo León. Previo a su registro de este domingo, el mandatario neolones afirmó que del 20 al 30 de noviembre tendrá pocas actividades partidistas y se dedicará a recorrer el país hasta que inicie su periodo oficial de licencia temporal el 2 de diciembre. Recordemos que en precampaña no tienes que estar separado el cargo. Entonces yo voy a cuidar mucho del 20 al 30, estar muy cerca de la ciudad y ya el primero que dejemos de encargado a Javier me dé lindo completamente para el 2 arrancar ya la gira nacional. Justificó el incumplimiento de su promesa de permanecer en la gubernatura a los seis años, argumentando que después de hacer una valoración, determinó que con su candidatura le irá muy bien a Nuevo León. Hemos hecho una valoración muy seria de que a Nuevo León le va a ir muy bien tener un candidato, sobre todo competitivo. En las encuestas propias ya estoy arriba de Xochitl, en segundo, y apenas me voy a registrar y faltan siete meses, entonces sí hay una gran probabilidad de que ganemos. El gobernador inauguró este viernes un paso a desnivel en la carretera a Colombia, donde fue recibido con gritos de apoyo de decenas de personas que fueron llevadas en camiones al sitio del evento. ¡Residente! 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 Hasta el alcalde Raúl Cantú, también de Movimiento Ciudadano, se olvidó del protocolo y abiertamente pidió a sus ciudadanos apoyar al gobernador. Hoy lo vemos aquí como gobernador, y muy pronto, en unos meses más, lo vamos a ver como presidente de la República. Si ustedes quieren a Nuevo León, hay que apoyar a Samuelón. Entonces... ¡Gracias!